Música Madrecita, con lo mal que he pagado, solo tú me contienes, solo tú me has amado. Música Madrecita, a llorar en tus brazos, y a curar si es posible, mi alma ya está pedazos. Música Madrecita, a llorar en tus brazos, y a curar si es posible, mi alma ya está pedazos. Música 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 Música